Por fin nos encontramos aquí en una pelea por el título contra Carlos Condit, es algo que ya tenía ganas de hacer, ya creo que lo tenemos bastante bien merecido y pues en la división de peso ligeros fue bastante decepcionante ver que pues no se pudo dar la pelea a pesar de que duramos en una racha de 9 victorias seguidas o 8 me parece y al final ahí perdimos 3 seguidas lo cual estuvo muy mal pero bueno, si les está gustando este modo carrera no olviden suscribirse, darle like y vamos a empezar con el video de hoy que se viene bueno vamos a ir contra nada más y nada menos que Carlos Condit en la pelea de hoy, entonces vamos a pasar aquí a Mount Clinch control lateral izquierdo, control lateral izquierdo, ahí está, bien Mount Clinch de nuevo, montamos, ahí está y bloqueamos según yo había alcanzado bloquearnos, a ver, ahí está otra vez este montado, eh, North South, aquí pasamos y ahí está North South y ahora sí volvió a bloquear, otra vez control lateral izquierdo y bloqueamos ya tenemos 3 estrellas, Mount Clinch, eh, pasamos, ahí está y pasamos a la montura, bien, otra vez bloqueamos vamos, vamos por las, por las 4 estrellas y me apendejé solo tuvimos chance de entrenar una vez y ya estamos aquí en, en el pesaje ahí voy entrando yo, mira, bien papacito que estoy, como no, como no y el Joe Rogan, jovenazo, jovenazo está Carlos Condit ahí está, ahí está ay perro pose casual, pose casual perfecto, ahora sí, estamos por la pelea de campeonato los dejo con la cinemática de presentación nada más que antes, eh, quiero decirles que si les está gustando este video no olviden suscribirse y darle like ya me cayó a submission specialist with a dangerous top game and lightning quick transitions his jiu-jitsu skills can put an opponent away in seconds the natural born killer Carlos Condit is just as comfortable looking for a knockout as he is setting up a submission a seasoned fighter who's known for his heart and conditioning as well as his elite skills Condit is looking to take his place among the elite of the division bien, ahí voy entrando yo el retador he's trained extensively in Muay Thai and he loves to use those vicious leg kicks to chip away at his opponents he's got great knees especially in the clinch and he's good at mixing up his attacks to create openings for those big power shots the monster ready to throw down and take home the title monster 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 Carlos Condit set to enter the octagon and defend his UFC ahí viene ahí viene ahí viene el mero campeón con el cinturoncillo ahí atrás muy pulido capacidad remate y no vi que más man ya entro hermanos le van a faltar para pelarme el chorizo Carlos Condit 36 años yo 27 60 61 170 170 y en alcance si me ch*** es muy 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 bueno no 4 pulgadas más más largo ahora le echa más ganas el gritillo Máster White championship of the world introducing first the challenger fighting out of the blue corner this man is a Muay Thai fighter he stands 6 feet 1 inch tall weighing in at 170 pounds fighting in a Guadalajara Mexico Jorge the monster Y ahora, presentamos el campeón, luchando en el red corner. Este hombre es un artista marcial, está 6 pies tall, luchando en 170 lbs, luchando en Albuquerque, Nueva México. Ladies and gentlemen, he is the leading defending UFC world to weight champion of the world. The natural born killer, Carlos Kahneman. Y cuando la acción comienza, los representantes... Mira, 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 que prendidota está la gente. Bien. Ya puse cara de niño malo. Ah, sin tocar guantes. Perro de caca. Listo. Aún así, vamos a darle. Órale, perro. Ahí está, el primero, el primero. Bien. Pateamos al estómago. Y a la cabeza. Bien, ahí al cuerpo. Uf. Está. Bien. Uf. Bueno los jabs, bueno los jabs ahí. Y bueno el gancho que le metí. Uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Nos paramos. Bien. Bien. Cubrimos aquí el derribe. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Ahí abajo. Y evitamos que... Que haga transición. Bien. Mejor se separó. Uf. Uf. Bien golpeado. Uf. Uf. Esquive uno, pero la patada sí que me entró. Entonces ahí, pateamos el cuerpo. Bien. Otra patada al cuerpo. Bien. Uf. Perfecto ahí. Otra al cuerpo. Otra al cuerpo. Una más. Bien. Le metimos un buen upper. Y... Ahí está. Defendiendo, defendiendo. Y bien. Bien defendido. Cambiamos aquí uno. Cambiamos. No. No se deja. Otra vez. Se separó. Uf. Bien. Cuidado, cuidado. Ahora atravesa el cuerpo. Creo que no... No conectó, eh. Ahí está. Uf. Muy bien. Pasamos uno. Y... El derribe. Sí, 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 sí. No. Vamos a ponerlo de pie. Perfecto. Bien defendido ahí. Y la circular bien conectada. Otra vez. No. Uf. Cerca es. Cerca de que la entrara. Bien. Pateamos el cuerpo. Lo mismo, lo mismo. Otra vez. Uf. Bien conectado. Cerca. Cerca, cerca. Pateamos ahí el cuerpo. Pateamos nuevamente ahí el cuerpo. Uf. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Golpamos el cuerpo. Sí. Bien, bien, bien. Como estaba ahí un poco... Un poco agotado. Le golpeamos el cuerpo. Bien. Uf. No alcance a bloquear la... La transición. No, no. Y cambiamos aquí. Bien. Bien hecho. No logramos que nos lleve... Bueno, él no logró llevarnos al suelo. Muy, muy buen round. Buen, buen round. Bien hecho. Solo tenemos un cortecillo ahí. Quién sabe por qué se nos hizo... Yo siento que le metimos más daño, ¿no? Ahí al cuerpo como que vale más. Porque va a ser... Va a ser a cinco rounds. Y se va a cansar más pronto, creo yo. Bien. Estamos listos. Segundo round. La cortada ahí que tengo no... No es muy grave. No, chocaguantes. Bien. Uf. Uf. Sí, sí, sí. No. No se dio el derribe. Ni pedo. Uf. Hubiera conectado esa patada. Hubiera estado bueno. Bien. Se va a dejar venir. Sí. Aquí agarramos. No. Uf. Agarramos ahora sí. Y nos ponemos de pie. No. Uy. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado aquí. Uf. Agarramos. Bien. Y aquí abrazamos para que no se escape. Vamos a ponernos de pie. Y es que los golpes en Grand and Pound, la neta, sí son bien, bien letales. Tenemos que tener cuidado. Uf. Ahí está. Bien al cuerpo. Uf. Ándale, perro. Ahí la circulaba en la cabeza. Bien. Uf. Buenas combinaciones. Vamos a seguir castigando el cuerpo. Uy. Me conectó la circular, ¿verdad? Otra vez ahí para él. Bien, bien, bien. Y esta no entró. Uf. Bien. Y también entró el ganchito que le tiré después del que me esquivó. Perfecto. Bien. Allá el cuerpo. Bien. Allá el cuerpo. Uf. Uf. Otra circular. Cuidado. Y se lleva el derribe. Ahora estamos aquí para que no se escape. Y vamos a intentar pararnos. Bien. Uf. Qué codo. Qué codo el que metió, ¿eh? Bien. Ahí empatamos el cuerpo. Otra vez. Uy. Ese codo giratorio que se quiso aventar ahí estuvo. Bueno. Bien. Golpeamos abajo. Otra patadita más. Y evitamos aquí el derribe. Evitamos el derribe. Bien. Y vamos a cambiar aquí la posición. Perfecto. Un derribe aquí nos vendría de perlas. Para golpear arriba. Uy. No se pudo ni pedo. Circular falla. Uf. Esa patada estuvo dura, ¿eh? Sí. Uf. Bien. Bien. Cambiamos aquí. Y. Sí. Sí. Perfecto. Para esto lo querían, mire. Sí. Para golpear aquí. Perfecto. 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 Codos. Y. Justo que lo iba a empezar a tizar. Justo cuando lo iba a empezar a tizar ahí con los codos. Se terminó el round. Qué coraje. Qué coraje. Ya iba a empezar a darle duro. Bien. A ver. Vamos a ver qué nos dice la esquina. Paciencia. Llegarán las oportunidades. Intenta un agarre y lleva la lucha al suelo. Ok. 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 Vamos a continuar. Perfecto. Él ya también tiene una cortada, eh. Miren. La de él está un poco más notoria. Más grave. Estamos igual. Uy. Uy. Estamos igual de dañados. Bien. Bien. El high kick. Sí. Sí. Vamos a ver si logramos finalizar. Uf. 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 Cerca. 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 Aquí evitamos la transición. Uy. Según yo había evitado el triángulo, eh. Ahí está. Cambiamos. Sí. 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 Bien hecho. Bien hecho. Uy. No sé si ya me voy a escapar, pero de repente sentí que ya me iba. Bien. Aquí abrazamos. Aquí abrazamos. Sí. Sí. Vamos a golpear. Perfecto. Uf. 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 Estoy intentando escapar. Sí. Seguimos golpeando. Solito, eh. Solito nos trajo hasta aquí. Solito nos trajo hasta aquí. Bien. Bien. Uf. Vamos a ver si ya se termina. Cerca. No. Ya tienen la cabeza rojísima. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a intentar semisión. No. Bien. Vamos a pasar aquí. Uy. Cerca, cerca, cerca. Pasamos a la montura. Perfecto. Bien. 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 Aquí abrazamos. Y vamos para arriba. Aquí vamos a golpear. Siento que aquí lo finalizamos, eh. Nada más que sí se está defendiendo bien. Seguimos golpeando. Bien. Bien. Aquí. Y una semisión. Vamos a ver si se da la barra de brazo. Bien. Uf. Ya lo tenemos aquí. Estaría excelente ganar nuestra primera pelea de campeonato por semisión. Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Sí. No. Uf. Por poco, por poco. Por poco. Bien. Recuperamos ahí. Guardia. Perfecto. Y. Uy. Uy. Bien. Aquí abrazamos. Y. Vamos a ver si nos ponemos de pie. Bien. No, 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 no. Bien. 19 segundos. Solo es cuestión de abrazar aquí. Bien. Abrázalo, abrázalo, abrázalo ya. Nomás aguantamos 10 segundos. Bien. Bien dominado este otro round. Bien dominado el tercer round. Perfecto. Casi se iba por barra de brazo, eh. Casi finalizamos la pelea con una barra de brazo. Pero. No se logró. Me apendejé ahí. Así se bloquean las transiciones del rival. Juega en el momento. Ah. Eh. Para efectuar el gran ampawne. Algo así decía. Mira, mira, mira. Uy. Se encorta el ganchito. Bien. Ya tiene dos cortadas. Y yo estoy más fresco. Ah, no. Tres cortadas, güey. Bien. Vamos a seguir aquí. Uf. Ya lo conecté duro ahí. Uf. Cuidado, 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 cuidado. Uy. Cerca. Cerca, cerca. Bien. Con el de adelante. No. Uf. Ese hopper sí conectó, eh. Ese hopper sí conectó. Uf. Cuidado, cuidado aquí con que nos derribe. Vamos a escapar. Vamos a escapar. Bien. Y cambiamos aquí. Cambiamos por abajo. Perfecto. Bien. Intenté un derribe, pero nada. Aquí. Bien hecho. Y pasamos a la espalda. Y no se fue. Otra vez. Uy. Uf. Sí. Uf. Bien. Ahí la circular. Otra. Uf. Bien. Párate, perro. Párate, perro. Ja, 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 ja. Uf. Metamos aquí la transición. Según yo lo había evitado, eh. Según yo lo había evitado. Ahí está. Bien. Nos paramos. Perfecto. No. No. Bien. Ya metimos un brazo. Uf. No, no, no. Bien. Evitar el derribe. Metimos un brazo. Metemos el otro. Y aquí. Bien. En el shoot. Intenta una guardia rara. Pero no. Vamos a ver qué intentamos hacer. Vamos a pasar. Aquí. Golpeamos. Golpeamos. Y vamos a castigar aquí con los codos. Uy. Bien hecho. Bien hecho. Buena la barrida de él. Vamos a pararnos. Sí. Perfecto. Vamos a castigarle el cuerpo. Uf. Uf. Sí. Uf. Uf. Bien ahí al cuerpo nuevamente. Y arriba. Uf. Vamos a dejar que baje la batería para seguirlo castigando ahí. Uf. Uf. Buena. Buena patada nos iba a tirar ahí. Uf. 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 A limil con ese gancho. Y. Y gancho y a dormir. Y así por fin llegamos a ser campeones del UFC. Ah. Que bien que cambié de división Porque me estaba quedando estancado Ahí en los ligeros Mira, 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 mira Ah, mi Mir Bien finalizado Carlos Condit Que buena tunda le dimos al Chile Bien, vamos a ver como nos coronan Ahí está, ahí está Ya démelo Dana Wise Ya démelo Dana Wise Yo mero, yo mero Ahí está Que alegría Cuando me dijeron Ahí está huevo Vamos a hacer una defensa de título Para que vean como se defiende en este capítulo A ver si no perdemos Uy, a ver Podré defender mi título contra George Zepier O pelear en combate de suplencia en Pride Que haré, que haré Vamos a echarnos la defensa La primer defensa del título O defendemos Pride Es que no sé si apuesto por Pride No sé si me voy por Pride Pierde el título Entonces Es que esta también tan interesante Vamos a darle A la de George Zepier ¿Qué clase de rival el que nos vienen a poner? No puede haber uno más difícil Vamos a defender por primera vez Nuestro título contra George Zepier Parecido a lo que le pasó a Jan Blakovich Que va a defender por primera vez Su título contra Israela de Sanja Un rival más difícil No lo pudieron poner Pero bueno Vamos a darle Y a ver si no Si no nos lo quita Por Por cuestiones de que Pues George Zepier Está en la plática De ser el mejor El guad De las MMA Entonces sería de ver Sería de ver Ojalá Ojalá Y nos vaya bien Vamos a golpear aquí el cuerpo Ahí está Sí Sí Uf 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 Ah cambiar de posición Sí Uy ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ahí está Sí Vamos a ver si alcanzamos las cuatro estrellas Sí Bien De pura chiripa las agarramos Segundo pesaje De nuestra carrera Para defender el título Perfecto The challenger Eh George Zepier Ahí está Ay Que papucho Verde Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Eh Ahí saluda el Dana Wise Yo mero Yo mero Eh ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso? Ok Muy bien Vamos a ponernos en una posición agresiva Ahí de lucha Mmm Esta pose de lucha Bien Ay Perro Listo Aquí estamos Mi primera defensa del título Espero y salga bien Porque pues Si pierdo la primera Me voy a agüitar Y vamos a dar Y vamos a darle Y vamos a darle Vaya contra que oponente Me va a tocar defender el título ¿Eh? Pierre ha demostrado que tiene la capacidad de outrestar los mejores wrestlers Outrestar los mejores wrestlers Y más importante Él encuentra una manera de ganar lucha Contra que clase de oponente Me va a tocar defender el título Algo de lo más difícil que hay Ni pedo Ni pedo Ay Ay Que cara Que cara de San Pedro La chiquitilla Comparación mía Ah Si chocan los guantes Si chocale Chocale Si 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 Como debe ser A San Pedro Si se los tocamos Los guantes ¿Verdad? Nah Todo Todo Está bien guapo Está bien guapo A ver Vamos a Eh Chocamos guantes Ahí está Uh Uh Tranquilo mi perro Tranquilo No haga tanta pirueta Andale Uh Uy Andale perro Andale perro Evitamos aquí el derribe Y Ahí Bloqueamos transición Bien Y cambiamos Perfecto Bien defendido el derribe Pateamos nuevamente el cuerpo Uh Uh Que buenas combinaciones Se avienta aquí San Pedro Yo también golpeo recio Está Andale perro Si Si Se tragó todo el open Muy mal hecho Muy mal hecho De parte de él Y aquí abrazamos Cuidado Cuidado Que este gallo Se va a querer parar Uh Cuidado Cuidado Bien Nada más que Se balanceó mal Se balanceó Muy mal Uh Uh Cuidado eh Cuidado Que también conecta fuerte Y pum Y pum Uy Cuidado 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 Cambiamos aquí Y Bloqueamos derribe Bien hecho Bien hecho Bien hecho Cambiamos No nos deja Y Nos escapamos Bien Uy Cuidado Vamos a amarrar aquí un poco La pelea Y nos ponemos de pie No Recuperamos No Recuperamos No Abrazo Abrazo Tiene que hacer algo Si no nos van a levantar Abrazo Bien Si lo sabía No fue suficiente Bien Sigamos Uh Uh Uy Bien ahí A ver Uh Buena La patada Al cuerpo Uy Chocaron ahí Las Las rodillas Aquí evitamos El derribe Eh Ahí está Uh Cambiamos Y No alcance a bloquear El derribe Chance Chance Y eso le da un poco De De ventaja Bien Lo bueno es que No nos siguió golpeando Hicimos un knockdown Hicimos un knockdown Lo cual es importante Estuvo bastante bien eso ahí Y Buen intento de que llevo La próxima vez Remátalo Intenta invertir Sus transiciones Ok Ok Eso seguramente Le dañó bastante La cabeza La combinación Era Y ahí un upper Pum Bien hecho Perfecto Vamos a continuar Ya fue aturdido En el primer round Vamos a ver Que tal le Le va en el segundo Uh Ya lo golpeamos duro Para empezar Bien Bien Y Se trago una circular Otra Bien Ahí agarramos al clinch Le cachamos el golpe Nunca había hecho esto Nunca había hecho ese De cachar golpes Uh Bien Ahí a la pierna Y al cuerpo Excelente Otra vez Uh Uy Creí que si Se iba a comer Ese entrando A derribar Uh Cuidado Uh Uh Bien Entró la patada Otro knockdown Más para nosotros Y Uh Uy Eso estuvo cerca Eh Bien Buena la circular Nuevamente arriba Uh Bien Tiramos allá arriba La patada Uh Cuidado 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 Uf Buen superman punch Uy Otra vez Ahora si No me dejaba No me dejaba Tirarla circular Que buen intercambio Se esta dando Aquí Que buen intercambio Se esta dando Evitamos cualquier Tipo de river Cambiamos Bien No 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 Bien evitado Bien evitado Uh Cuidado Cuidado ahí Me apendeje Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien No Lo menos Lo menos que queremos Es que Que me golpe No Recupera Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo No No Cuidado 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 Cambiamos aquí Si Uy Necesito escapar de esta Perdón Bien Aquí abrazamos Para que no intente transiciones Si No No Uf Buena la inversión Buena la inversión Ahí esta Bien recuperado Y abrazamos Uy Que buena Pelaza está dando Buena Buena Ahí están Nos ponemos de pie Uy Uf Cuidado Bien ahí al cuerpo Otra vez al cuerpo Uf Si Cuidado Uy Cuidado Ahí Y Si nos llevó al de arriba Lo bueno es que Ya se acabó el round Llegamos de guantes No Patamos el cuerpo Uf Cuidado Cuidado Una vez más Uy Bien se comió ese opere Vamos a atacar aquí al cuerpo Porque está cansado Uy 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 Ahí la patada de karate Bien Bien y Otra vez ahí abajo Bien Perfecto Uf 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 No No Nos ponemos de pie Uy Uy Cuidado aquí Cuidado aquí que estoy muy cansado Pero Él también está muy dañado De De la cabeza Si 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 se llevó el de arriba Si se llevó el de arriba Y bloqueamos aquí transición Vamos a ponernos de pie Bloqueamos transición Ajá Y No No se deja Ahora sí Uy 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 Cuidado aquí Cuidado aquí No Evitamos el derribe Uf 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 Otra vez evitamos el derribe Bien Bien escapado Uy Fallamos la circular Si Si Uy Cuidado eh Cuidado que con ese nos hizo un knockdown Cuidado Eh Uf Uf Que Pedo con esa combinación Que pedo Que pedo ahí Estuvo Maniaco No ese pedo No Evitamos el derribe Y pasamos por abajo No Según yo lo había bloqueado Bien Lo bueno es que pudimos recuperar Lo bueno es que pudimos recuperar Eh Vamos a pararnos Perfecto 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 Uf Otra vez nos metió una patada De esas duras Si Bien hecho Bien hecho Está dañado Está dañado Está dañado Está dañado Está dañado Uf Se me olvidó bloquear ahí No No Es justo Es justo lo que no quiero A ver Tenemos que escapar de esta Tenemos que escapar de esta Si 10 segundos Bien Hasta el tiempo nos favoreció No Perfecto Perfecto Huevo Bien Tiene dos cortes muy grandes en cada ceja Satpierre Y uno ahí en el En el pómulo Así se lucha Sigue así Nada negativo que señalar Nomás hay que cuidarnos de los derribes Lo estamos haciendo bien Solo la cuestión de los derribes Nos está afectando un poco Cuidado Cuidado Circular Falló Uy Uy Bien Bien Uy No Bien bloqueada la transición Y Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Bien No Y aquí bloqueamos cualquier intento de derribes Bien hecho Y Cambiamos aquí Oh Pues wey Vamos a pararnos No Submission time Eh no Es que sería arriesgar la posición Y No quiero No se para No se para Bien Ahí está Ya Ya se iba a acercar el referee para ponernos de pie Uh Uh Y tiramos aquí La circular No Necesitamos también el derribe Nuevamente Y escapamos Perfecto Que buena circular la que tiró eh Otra vez aquí Bien Bien Si 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 Uf No 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 Y nos lleva al suelo Abrazamos nuevamente Abrazamos aquí nuevamente Vamos a amarrar un poco la pelea Porque también estoy agotado Es el pedo Nos paramos Bien hecho Bien hecho Uh Uh Uy Uy Bien Bien Lo último que ocupa es que este wey me derribe Ven Ahí está Bien hecho Y un shoot Uh Cuando menos no quede por arriba Que peleone Que peleone el que estamos dando Y Uh Si yo le tiré upper ¿Por qué no? No le hizo daño Bien Necesitamos transición Y Uh Si Uh Vamos a castigar aquí Codos Codos Bien Se termina Se termina Se termina Ay Por fin Bien defendido El título Ya se demostró Quien es el verdadero champ Buenísima Buenísima Bien defendido Saco 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 Que buena defensa del título La neta fue un peleón Creo que si se fue a rounds de campeonato Se fue hasta el cuarto round No Si no me equivoco Que buena Que buena Mira Los codos Ahí son los que Infligen demasiado Daño Bien hecho Wey Muy bien hecho A huevo Buenísima Vamos a ver And still Mira nomás Que golpeadísimo Que da aquel vato Chale By knockout Ah bueno Tique yo Si es cierto A huevo Le ganamos Al guard Ahí está Bien hecho Muy muy bien hecho Bueno hasta aquí el capítulo De hoy Espero les haya gustado mucho Ya saben que si les gustó Pueden darle like Y suscribirse Y hasta la próxima